Portabilidad financiera. Antes que concluya el año 2025, podrás solicitar el traslado de algunos o todos tus productos financieros de tu entidad financiera a otra, reteniendo parcial o totalmente sus características. Así está establecido en el Objetivo 2 de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera compartida por el Banco Central de la República Dominicana. Entre los países de América Latina que han implementado la portabilidad, como Brasil, México y Chile, se permiten trasladar las cuentas de nómina, de ahorro y corriente, los créditos hipotecarios, créditos de consumo, tarjetas de crédito, entre otros. Aquí en República Dominicana se formará una mesa de trabajo sobre finanzas abiertas, Open Finance, para desarrollar el esquema normativo que permita tanto la portabilidad financiera como la transferencia de informaciones personales de carácter financiero por parte del usuario. Las finanzas abiertas multiplicarán el alcance de la portabilidad al permitir que las entidades construyan ofertas financieras personalizadas sobre la base de esas informaciones disponibles de los usuarios. El símil más conocido respecto a la Iniciativa de Portabilidad Financiera es la portabilidad numérica que entró en vigencia en septiembre de 2009, fortaleciendo el derecho del usuario de elegir su prestador de servicios por las condiciones de calidad y precio. Estas propuestas, sin duda, fomentarán la competencia en el mercado de productos y servicios financieros, estimularán la implementación de mejores prácticas financieras y proveerán mayores beneficios para el usuario financiero en cuanto a reducción de cantidad, tiempo y costo de trámites, acceso a tasas de interés más atractivas, entre otros. También implican retos para las entidades financieras que deberán realizar adecuaciones a su estructura y políticas. Esas y otras iniciativas, como los certificados financieros digitales recogidas en la estrategia, buscan elevar la tenencia de productos financieros del 50 al 65% y su uso de 47 a 63% para el 2030. ¡Gracias! ¡Gracias!